Hola amigos, yo soy John Milton, el caballero de la hipnosis, y quiero enviar un fortísimo, fortisicisísimo abrazo para el mejor estandopero de Michoacán, Juancho. Amigos de Juancho, síganme en redes sociales de John Milton Oficial, y si quieren conocer un poquito más del hipnotismo de verdad, este viernes a las 8.30 de la noche, sábado 6 y 9 de la noche, en el Teatro Modelo, ustedes y Juancho, podrán conocer el evento de hipnosis más importante, más divertido y más controversial de América Latina. Créanme lo que les digo, de todos los eventos que vienen a Morelia, este es el que no se pueden perder. Síganme en mis redes sociales, John Milton Oficial, y por favor Juancho, escriban John Milton bien, porque el otro día lo escribieron mal, es J-O-H-N. No fue Juancho. Ah, fue la novia de Juancho. J-O-H-N, John Milton Oficial, donde van a divertirse de lo lindo. Que pasen bonita tarde, bendiciones para todos, y sigan solamente a Juancho.